Acá viene Argentina, el pase para el futbolista McAllister. ¡Gol! ¡Gol! Argentino McAllister. McAllister recibió de Nahuel Molina. Llegó hasta el fondo de la cancha, lateral derecho. Mandó el centro por bajo, en paralelo. Y le dio de derecha el coloradito, el 20 McAllister. Para que Argentina tenga suerte. Para que Argentina gane. Para que se haga justicia en el 9-7-4 de Doha. Está bien al minuto del segundo tiempo. Desde los vestuarios, cambia todo, cambia. Argentina gana, 1-0. Y ahora, ahora es primero de grupo Toto. Y es justicia. Escapó Molina por el sector derecho. Metió el centro hacia atrás. Sobre el primer palo, tomó la pelota McAllister. Remató bajo sobre el parante derecho del arco de Cesny. El balón pegó en el palo y se metió en el arco. Argentina, que había sido muchísimo más que Polonia. El único que había querido ganar el partido. Se pone en ventaja. Y está quedando primero en su grupo. Y eso hace que no se enfrente a Francia en los octavos de final. Bueno, mirá vos, cómo se puede definir la cosa si hay un gol de Argentina. La bola viene para el número 3. Ahí la tiene Tagliafico. Tagliafico Paredes. Paredes para el número 24, Fernández. Argentina maneja la bola. Bascula de un lado a otro. Cambia el sentido del fútbol. Va balón sobre el número 7, Depol. Depol tira para Messi. A Messi lo salen a buscar. Encar a Messi. Para mí falta contra Messi. Sigue el 10. Va el petillo. Maneja la izquierda. Tira a la derecha para Nahuel Molina. Viene Molina. Va a pisar el área. Toca atrás. El útil vino para Depol. Depol con la pelota. Depol para Molina. Molina prepara el centro. Siempre con la pelota Molina. Molina atrás para Paredes. Paredes con el útil. Paredes no mueve por la izquierda. Tira cortito a la derecha para Macalister. Macalister para Depol. De 9 anda Julián Álvarez. Sigue ofreciendo Messi en la media luna. Flota en el ambiente el 10. La pelota pasa por el número 20. Macalister. Macalister para Fernández. Se anima Fernández. Viene Fernández. Fernández pisa al área. Tocó adentro para Julián. ¡Gol! 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 Argentino Julián Álvarez. El 9 de Argentina. El que hoy puso a Scaloni. Que tiene más movilidad. Que Lautaro Martínez le dieron la responsabilidad a este muchacho. Que en más de una ocasión ha demostrado que no le pesa. Y Argentina a los 22 y medio. Gana 2 a 0. Se viene abajo el 9-7-4. Hasta pueden caer algunos contenedores. Fernández será primero de grupo el equipo de Scaloni. La escaloneta con Messi. Que no participó del segundo porque fue Julián el que le puso una bola para que Julián Álvarez se encargara del resto. Arriba. Inatajable para Scaloni. 2 a 0 Toto. Notable definición de Álvarez. Recibió allí sobre el costado izquierdo. Colocó la pelota jugada por el número 24 Fernández. Hacia el ángulo superior izquierdo de Scaloni. Imposible para el notable arquero de la selección polaca. Con tener ese remate. Argentina más firme que nunca. Primero en su grupo. Evitará el cruce con Francia en octavo de final. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.